Música Tomamos agua de pozo y entonces ya al tiempo ya se vino ya este proyecto de agua potable y es cuando hoy si lo estamos utilizando con mucho honor porque lo hemos compartido con toda la familia en esta comunal. Música Gracias a todos aquellos que han contribuido para que nosotros podamos gozar este privilegio de agua. Música Antes no teníamos agüita y ahora gracias a mi señor pues ya. Música Gracias a Dios estamos contentos, yo estoy contento en lo personal, estoy contento con mi gobierno. Música Música Música